... Invitamos ahora a subir al escenario a María Pía López, representante del colectivo Ni Una Menos, a hacer entrega de un video y también de fotos de la última marcha. Aprovecho, buenas noches, mientras Mariana Carvajal le hace entrega de la foto, para decir por qué elegimos darle esta foto a Dilma Rousseff. Para nosotras el golpe en Brasil es un golpe contra toda América Latina, un golpe contra las democracias de la región, Presidenta, y contra los gobiernos que ampliaron derechos e intentaron fundar modos de vida más equitativos. Hoy en Brasil y en Argentina están en el poder los verdaderamente poderosos, no los que queremos más libertades. Las políticas del neoliberalismo se escriben con violencia en el cuerpo de las mujeres, sobreexplotadas en el trabajo doméstico, violentadas cuando ejercen su autonomía, encarceladas por abortar, sacrificadas en el altar de los ajustes. La restauración conservadora mundial tiene entre sus objetivos volver a disciplinarnos, reponer mandos y jerarquías, que nos dejemos explotar con mansedumbre. Contra esa violencia pedagógica que va del hambre al femicidio, del golpe a la cárcel nos rebelamos. Nosotros dijimos y decimos basta, paramos el 19 de octubre en Argentina y queremos parar, deseamos parar el 8 de marzo en todo el mundo. Compañera Presidenta, las mujeres ni una menos consideramos que usted es parte fundamental de esta lucha, que está con nosotras en cada momento que estamos en la calle y también queremos decirle con mucho amor que estamos de su lado en la lucha por la democracia en toda la región. Por eso decimos, ni una menos vivas nos queremos. ¡Ni una menos vivas nos queremos! ¡Y ahora que estamos justas! ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¿Cómo quieren que nos cuidemos y al mismo tiempo desde los medios de comunicación nos dicen que las que nos vamos solas y amanecemos muertas tenemos la culpa? ¿Cómo quieren que tengamos paciencia si nos sacan la jubilación por amas de casa y no toman en serio el trabajo que significa cuidar a la familia? Sí, trabajo, el 76% de los trabajos no remunerados los hacemos nosotras ¿Cómo se atreven a decirnos que nada de esto es tan grave cuando quitan la capacidad de autonomía económica a miles de mujeres cuando las echan de sus trabajos, cuando nos bajan los sueldos, cuando nos amenazan con paritarias cada vez más bajas? ¿Cómo quieren que esperemos cuando nos morimos por abortos mal hechos y nos encarcelan si vamos al hospital con un aborto espontáneo? Y así podríamos seguir Nadie quiere hacerse cargo de estas preguntas y menos quiere pensar respuestas que nos incluyan no solo como víctimas, muertas, cosas, sino como protagonistas con voz propia Nosotras sí queremos insistir, exigir, preguntar, elaborar respuestas juntas porque no queremos más víctimas de ningún tipo por eso, nosotras paramos y este pedido se vuelve a la regional ¡Gracias!